Vamos a localizarla, la única familia directa de Juan Pablo Duarte, y está viva y está aquí con nosotros. ¿Dónde estará la doña? Ah, está aquí, vamos a traerla, vamos a ayudar, señores, irnos de pie. Familia de Duarte, la única que queda viva, de inmediatamente heredera de Juan Pablo Duarte. Aquí está la doña, señores, que es serio, eh. Ella es, tráeme el venido 10, rápido. Pongan atención, el niño, tráeme el niño por acá. La familia 10, la familia 10, que venga por aquí. ¿Dónde está Elida? Entréeme este premio, maestro, ahí. Vamos a entregar este premio a Sandra Díez. Familia directa del Patricio, señores, atención, tomen esta foto. Familia del Patricio, Juan Pablo Duarte, Sandra, dígan aplausos fuerte para ella. Quiero primero dar las gracias en nombre de mi familia, pero dar la gracia a Dios por haberme tenido en el árbol genealógico de Manuel A. 10. Soy nieta de Manuel A. 10, sobrino, hijo de un sobrino de Manuel A. 10. Desde joven me ocupé por las enseñanzas de mi abuelo, quien decía que el que no tiene patria no tiene honor. Señor, honremos, glorificamos a Dios, pero sobre todo cuidemos de ese gran estandarte que es hoy nuestra república. A esto memorativo de 180 años de la independencia deben de ser seguido, no un día, no un día, sino muchos días. A la edad de 13 años me entregaron las llaves del Instituto Marteano. Era mi interésima que el dominicano conociera bien nuestra historia. A la edad de 12 años pisé lo que se llama la loma palo hincado, donde una de las grandes batallas la hizo Juan Sánchez Ramírez, donde dice, pena de la vida del tambor que toque la retirada, pena de la vida del soldado que voltea hacia atrás, aún si fuese yo mismo. Podría decir que yo soy parte de la vieja guardia porque soy amiga de muchos años de ese vicecónsul cultural Flores, doctor Mateo. Aquí Padilla se fue, amigo mío de 50 años, pero hoy tenemos a Leisi, una mujer que yo sé que va a tener en grande y más grande la extensión guanteada. En el 1977 pudimos obtener la primera estatua de Juan Pablo Duarte por una reunión de 20 años entre yo, única joven mujer, donde el presidente Balaguer estaba conmovido, porque decía, no quiero terminar de ser presidente de la República sin tener una estatua, una estatua en la UR. tocamos fuerza, hicimos un trabajo y en el 1977 el presidente donó esa estatua. Gracias, 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 gracias. Esto se lo debo al país y a mis hermanos. Continúen, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga. El aplauso fuerte, señores, la heredera, la única heredera de Juan Pablo Duarte, esto es serio. Así que la felicitamos. Estamos aquí, ya estamos ready. Queremos llamar antes de llamar al... ¿Está el comisionado ahí? Un segundo, un segundo. Adelante. Ana García Reyes, rapidito por aquí. Ana García Reyes y Marisol Monsebo.